¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y qué? ¿Nos todos se abstienes? Sí, güey. ¿Cuándo y a qué hora? Mañana a las 5 a 5. Ah sí, oye, llegó un extraño. ¿Tienes que...? Mucho. ¿Tienes que...? Tiene mucho calor. Pues... ¡Toma rogo cola! Siempre he deseado esto. Toma, toma rogo cola, rogo toma cola, cola, dogo cola, dogo, dogo cola, dogo, dogo cola, dogo cola, dogo, dogo cola, dogo, dogo cola, dogo, dogo... Tómalo, dogo, 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 do, do... ¡Tómala ya! ¡Ya! ¡Apresúrate!